Hostia, esto para la miniatura podría estar guay, eh, blanco Y así es como gref Me acaba de pegar un tirón Hostia Joder Me acaba de pegar un tirón aquí en el cuello Dios santo, chaval ¿Qué cojo? Wow Dios O sea, en este vídeo ya para empezar hay muchas cosas que no cuadran ¿Qué cojones haces con una gorra? Pues no sé ¿Qué cojones es esto? Esto es una pistola que un día me subí Es una pistola de bolines, no, es de verdad, no te jode Y me la subí un día para hacer una miniatura Y desde entonces la tengo aquí, que el otro día salió en un vídeo de Twitter Y todo el mundo ahí asustado Porque tienes una pistola, puto loco Si viene alguien, pues lo mato aquí con la pistola de bolines Pero bueno, chicos, nos ponemos completamente En serio Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos algo pendiente En el canal, muy pendiente Que ya os acordáis muchísimos Pero otros no ¿No os acordáis de que me tocó una ballestita? Sí, sí, las cinco nuevas armas que no encontré en un puto streaming de dos horas Un día en un streaming con amigos totalmente random ¡Pum! Ahí tenemos la... ¿No os acordáis de eso? Venga, lo pongo para refrescar un poquillo de memoria Vamos a ello, chavales Se viene aquí la ballesta directo Basura del espectro de gesto Y tenemos aquí sube a bordo Una tarjeta de visita bastante carismática ¡Que me quedo sin cristo! ¡Se viene el pico! Pues ahí está Me quedé totalmente flipando Porque no era normal eso O sea, que me tocara la ballesta Ahí de repente Y hoy vamos a jugar Con la ballesta Cuidado que me lío por aquí Vamos para allá El joystick Una trampa mortal Aquí está la clase Lo malo es que todavía no he jugado con ella La tengo en nivel 1 Y yo siempre con la ballesta He sido malísimo Porque eso de calcular La caída de la bala Eso es una cosa que no va Demasiado conmigo Yo que disparo y esté la bala en el enemigo Si no Soy muy malo Y además en el nivel 1 Que no tengo ni el virote Que no tengo ni las duales Eh, que no tengo nada Pero bueno, en este vídeo veremos la evolución Veremos cómo voy mejorando O empeorando ¿Quién sabe? Y seguro que lo pasamos genial Así que chicos Comenzamos con las partidas Es que vaya puto tirón me ha dado, macho Se me ha quedado ahí No sé, pensaba que me moría Me moría Dejaba esta vida en ese momento Fallestita contra todos 0-14 perdiendo Radar desactivado Una rata Madre de Dios Se ha metido por ahí Se ha metido Ha desaparecido ¿Qué cojones? No sabía que había habido una rata Me ha asustado un poquito Lo digo en serio Bueno, lo que iba diciendo Que esto es una nuclear asegurada, gente Por lo menos la ballesta Sí que está chula Con el camuflaje este verde Madre mía Es que si no fallo la primera bala Ya tenemos aquí la noticia del mes O sea, a ver ¡Ah! ¡Vale! Mira, 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 mira Qué perlita por allí ¡Ah! Hay un lag Es que Es que hay un lag ¿Qué ha salido la partida con lag? Tío, con la ballesta, macho Es que de verdad Y un tío que va 18 Pero ¿cómo le voy a dar hasta con lag? Es que es flipante Pero tío Esto es una puta broma Yo me salgo de esta partida Lo siento No estoy dispuesto ¡Aguantar esto! ¡Mato al primero! ¡Mato al primero! ¡Venga! Te la llevas puesta Le da hasta en la cabeza ¡A ver! ¡Claro que sí, coño! Me peta y una colmena Y una bola de calor Y todo en el mismo gameplay Cuidado Cuidado al primero Pero ¿cómo le voy a dar? Mira, madre No sé ni cómo le damos Esta vez le dan el tobillo Mira, la cabeza abran el tobillo ¿Qué cojones, tío? Vamos, vamos, vamos Eh, horrible Horrible Yo me voy Es que a la gente que no le das Es mejor irte Y darle por aquí a uno Que viene muy confiado No, no viene nadie No pasa nada Aquí a la izquierda Tenemos uno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Paso, eh! ¡Paso con escena! ¿Se podría destruir la colmena Con la ballesta? Bueno, si lo mata ¡Madre mía la que sale! ¡Va, de verdad! ¡Vamos, loco! Lo que he hecho ahí No me lo puedo creer Hasta con lag prediciendo Por donde viene la gente Los saltos Bueno, ya este Como que no lo he predicho yo muy bien Se ven los virotes A través de la pared Ahí brillando Esto es muy extraño 6-22 Se puede, gente Se puede La esperanza Es lo último que se puede ir Después del lag La esperanza Se llega incluso antes A perder que el lag No sé lo que estaba diciendo Vamos para allá Que esto se pone muy interesante 7-23 Esto está hecho Está, está muy hecho Básicamente tienes que disparar Mira, me cago ya en la hora de calor Madre mía Pero esto con las duales Va a estar muy chetado Los virotes no desaparecen Cuando mueres ¿Qué ha sido eso? Me ha atravesado algo Yo estoy flipando Cuidado que este se la va a llevar Se cree que por llevar silenciado Bueno, no lo voy a matar Pero ha caído, ha caído Esta casa Esta casa es la clave Nunca había visto yo Muy, muy mal Muy mal La balaconex No sé si os la había comentado Pero muy, muy mal Mira, recarga hasta dos veces Es que esto ya es un cachondeo Eh, tío ¿De verdad me está vacilando? La partida con la ballesta La partida que más Lach ahí de la historia Eh, cuidado Ahí se la lleva Hay que no Hay que sí Ay, madre mía, tío Si se me da Ahora, ya verás tú Cuando hay una partida sin lag ¿Qué os apostáis? A que doy menos ballestazos Mira, mira, mira A ese no lo he dado Pero a este sí Muy rica El UAO es sanguinario con la ballesta No me lo puedo creer Pero esto es imposible de remontar Esto, esto nunca Nunca se vio una remontada así ¡Adiós! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ah! Tío, cuando lo he visto ahí en el aire Así digo, estoy muerto Era como mirar a la muerte No, no, lag demasiado, demasiado insano No se puede No se puede Dije, no avanzo ¡No avanzo al arrastrarme! Ahora sí, la hostia ¡Qué agonía, macho! Bueno, demasiado hecho en esta partida La verdad O sea, es que estoy flipando Madre mía, que se la coge Mira, pues por coger mi ballesta Te vas a llevar aquí El regalito de Se la he llevado Oye, pues no está nada mal, ¿no? Como hace insta kill Pero evidentemente es muy difícil de apuntar Ya sabía yo Mira, mira 3, 2, 1 Pero, joder ¿Cómo entras? Así no se puede entrar a una casa Hay que llamar antes Poquito a poco A ver, 15-28 La mitad de la partida me queda a mí L, 2 bajas No pasa nada Y puedo coger los virotes Ay, 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 ay Que, que, que bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Pero qué es? ¡Ojo! ¡Ya te he llevado la bayoneta! ¿Qué es esto? ¿Que se bloquea antes la bayoneta? ¿Que el virote triple? No, no entiendo No entiendo qué está pasando O sea, no entiendo O sea, antes Se supone que esto tiene que Ah, no, esto es al nivel 3 Pero lo ponen Yo no entiendo nada Bayoneta, chavales Ahora sí que sí Empieza el espectáculo A ver, rachitas Muy importante Nos estamos motivando aquí Con el hater Con el espectro Donde me vas Ponte el paquete de ayuda Que para estas ocasiones Va muy bien El Cerberus El Cerberus Y defender el paquete de ayuda Con la bayoneta Esto va a ser muy fuerte ¿Qué está pitando? ¿Qué es eso? ¿Qué hace este hombre? Madre mía ¿Cómo tiene el sonido Del juego tan fuerte? Pero si es que yo me pongo A crearme la clase Y no lo oigo así Madre de Dios Este Dios tan enfermo De la cabeza Ojo Se viene el nivel 120 Y este fin de chicos Por cierto Hay puntos dobles Que no se nos olvide Puesto yo en Twitter Ahí la información Para que todo el mundo Se enterara Este fin de puntos dobles En Black Oster Así que ya sabéis Cancelad todos los planes Que teníais Porque se vienen aquí Los puntos Ojo Un nuevo mensajito Un nuevo mensajito grabando Se me ha olvidado poner El móvil en silencio Claro que sí No puede ser No puede ser Me acaba de enviar un amigo Míralo Míralo Va cuchillo El hijo de la gran puta El Ken ya está en la lobby Y me envía un WhatsApp Madre mía Más rápido que un conejillo Cuando ve comida en el monte Estronjo Contra todos Bayoneta Sí, sí Dice mi colega Que va cuchillo Hostia Esto puede ser muy bueno Pin de 100 Pin de 33 Este 17 Este es el pin más bajo Que he encontrado Y una partida De Colocity normal O sea Cuando va por 50 de pincha En cuanto a conexión Va muy bien la conexión Pues ya 17 No me quiero ni imaginar Bueno, en el caso Vámonos a la casita esta Puede ser muy bueno Aquí dentro A ver lo que hacemos Y lo que tramamos Y además que está mi colega Por ahí Mira, se la acaban de cargar Esto puede ser muy bueno A ver Que te la llevas tú la primera Wow, que bueno que soy Anda La bayoneta es muy rica Esto de la bayoneta sirve Mira, mira Vamos a venir por aquí el colega No, no está por aquí Me está tirando esto Me está tirando Yo no sé Es ese Seguro que es ese Es ese Lo sabemos por el nombre Vamos a matarlo Vamos a matarlo Que no le daba La mierda esta Es más fila que nada Madre mía La precisión que hay que tener No, no, imposible Imposible Dame ya las duales Menos mal que llevo el carrollero Para coger las balas Esta partida puede ser muy buena Vamos a intentar ganar la gente Ver por aquí Pero no, había un tío por ahí detrás No lo sé Pero bueno Me apetece irme por aquí Mira ese tiro Mira ese tiro Más me vale no desperdiciar Viene un tío por detrás Viene un tío por detrás A ver los tíos yendo No, por la izquierda No lo sé tío La hostia los sonidos ¡Oh! Ya lo he mirado Mira lo he mirado ¿Dónde me ibas? A ver el cuchillito Bueno, no se lo voy a coger Porque yo ya tengo el de la bayoneta Y no me hace falta Pero acuchillar a este Sí que me haría falta Bueno, lo mato, lo mato Madre mía La bayesta La mejor arma del mundo Yo creo, ¿eh? ¡La mejor arma del mundo! ¡Tío! ¿Cómo le daba? Y además que acuchilla súper rápido No me jodas Oye, lo de radar borrado Ya es una puta broma o algo Es que no lo entiendo Vale, muy rica Tenemos el paquete, gente Tenemos el paquete, de verdad Jamás ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Hija de puta! ¡Cabrón! Bueno, pues tío Mi paquetillo Me va a tocar la mother ship Y ganamos la partida No hay ningún tipo de problema Madre mía Madre mía que te la llevas No, no, no se la lleva ¡Oh! Lo matan, lo matan, lo matan Lo matan La cuchilla No lo sé ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre mía! ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Qué te acuchillo! ¡No, no, no! ¡Te mato con esto! ¡Vamos! El paquetito, el paquetito ¡No me lo quites! ¡El puño! ¡Me cago en todo! ¡Me quedas sin balas! Me tenía que haber dejado la bayoneta, tío Para cuchillarlo de una ¿Qué es eso? Un ataque relámpago No me lo quites, cabrón No me lo quites ¡No hay nadie! ¡De repente es un cebo! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Qué tiro te he pegado, niño! Recibiendo caja Pues venga, ya la tenemos recibida Vamos a tirarlo por aquí No, por aquí no Que me lo tiro encima mío Que soy capaz de... Chaval, ahí la llevan El truco es disparar un poquillo más Por el lado de donde vienen Vale, miramos la espalda Y vamos a tirar esto por aquí En las rocas Que parece que hay mucha gente Ahí dividido perfectamente en tres sitios Bueno, por aquí arriba viene uno El de antes se la lleva otra vez No da tiro en la cabeza la ballesta, tío Trece, catorce, que vamos Vale, perfecto Venga, va Continúa el espectáculo ¡Muy rico! ¡Muy fino es el virote, eh! ¡Jamás pudo impactar en nadie! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, mi colega, mi colega! Ven, 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 ven Se la ha llevado Se la ha llevado de nuevo ¡No, tío! Es que aquí la gente arma Pues ya está Muy fácil ganar ¡Ah, vaya está todo el mundo! Me cago en la hostia Hostia, la colmena Cabrón, cabrón, cabrón Fuera, fuera, fuera de aquí Ese lo voy a matar por tirarme una colmena Pulso visual Vamos ahí Aunque no me hace falta Pero ahora sí Lo han matado, lo han matado ¿Dónde está? Por detrás mío Madre mía, el pulso visual Que llega aquí a Cuenca Acaban de matar a ese tío Tiene que haber un soldado por aquí cerca No sé dónde está Es mi colega y me mata ¿Qué haces ahí? Que el día que Madre mía Se te había parado A Inflames YouTube Cuidado Que te mato con la ballestita Vamos para allá Gente, para la casa A ver si ha llegado Muy rápido Es el primero Muy rápido A 24-6 Es un tío que es bueno No sé cómo ha matado a este La verdad Aún lo estamos analizando Pero qué cojones ¡Ah, imposible, tío! El primero va muy enchufado Va con el arma Y a tope Y no se puede hacer realidad El sueño de ganar con la ballesta Pero bueno Vamos de nuevo a la casa ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! Que te mato Es que el primero Bastante bueno Es el nivel 119 Para arma Pues la verdad Que está bastante fácil Lo que gane yo con la ballesta Es imposible Pero bueno, chicos Vamos a terminar esta partida Con honra A ver lo que pasa por aquí Mira, mira, mira Madre mía Madre mía Qué rica que ha sido esa Y esta también Lo malo es cuando te pones nervioso ¿Sabes? Que no das ni una bala Voy a Haga del tequila Tú no te esperas, ¿eh? Hay con... Míralo Hay tu enchufado Masacrando a todo el mundo Tranquilo Que cojo la ballesta Qué cuchillo, tío Pero bueno Un saludo Si hay suscriptor Que lleva el like Si de la clave Hijo de puta Hasta aquí, chicos El vídeo de hoy Deciros que yo no estoy dispuesto A dejar la cosa así Con la ballesta Quiero sacarme Una realmente buena partida En Call of Duty Black Ops 3 Con este arma Que tiene su puntillo Pero es que hemos tenido mala suerte Y el vídeo ya Se me ha alargado demasiado Y no puedo hacerlo más largo Pero hacemos una cosa Si este vídeo Coge una buena cantidad Ya sabéis lo que es una buena cantidad Porque tenéis experiencia en ello De likes En menos de 24 horas O sea, ya mismo Mañana Mañana, eh Me comprometo a subir Una mega partida Con la ballesta Continuar el entrenamiento Desbloquear el virote triple Y sacarnos Una mega partida Con la NX Algo que nadie la lleva así Pero voy a seguir Que la ballesta De toda la vida Hacemos trato Hacemos trato Gente buena voleada Espero que os haya encantado Y nos vemos mañana Si cumplimos la promesa ¿Vale? Ya es cosa vuestra Nos vemos, chicos Adiós Eso es porque tenía que haber despedido Así Woo Ha ha ¡Gracias! ¡Gracias!